Esta gente van lejos para la Loma de Solimán Ahí va, ahí va, ahí va Ay Dios Santo Padre, pásale mamá Esta gente van lejos para la Loma de Solimán ¿Y a dónde es eso amigo? Eso pertenece a ti Dios Palma ¿A ti Dios Palma? Ay Dios Santo, pero Dios Dios me ha dado una bendición grande Cuántas cosas bonitas me están pasando Amigo, entonces este muchacho es sobrino suyo Sobrino mi hijo Sobrino Caramba, yo creía que era hijo suyo Yo le digo a Don Remedio Porque yo estoy viendo algo en él Yo le estoy viendo como los ojos y el agua A este muchacho Yo lo digo a Mandaya a dormir con la mano amarrada Porque ahí tiene como un fallo Este muchacho yo lo veo bobón Este muchacho, amigo Es hijo de una hermana suya Yo una hermana mía Ah no, pues hable con la hermana suya Que lo ponga a dormir un par de día Con la mano amarrada Porque yo lo veo ahí medio flojo Está flojo, sí Está flojo, veale los ojos hielados ¿Para ver qué más tarde? Eh, temprano, estamos caminando Ay, que están caminando de madrugá Pues ni lo veis de temprano No estaremos temprano Ay, Dios santo padre Se le agradece Estaban perdidos Estaban perdidos Pero llegamos Bueno, pero para mí es una satisfacción Que Dios nos los lleve con bien allá Déjenmele recuerdo Y saludo a toda su familia Allá en la loma de Solimán Estabilidad Pues no vamos a ir para allá Para la loma de Solimán Pero yo quiero decir ¿Y dónde es esa loma? Ajá, pues como ellos no encontraron Nosotros podemos encontrarlo A ellos, ¿tú no crees? Sí, nosotros Y el amigo parece hasta familia mía cristiana Sí, hijo Sí, sí ¿Eh? No parece Pero... Déjenme ver, hija este Déjenme ver No por este lado Porque déjenme ver Por el otro lado Por el otro lado Déjenme ver, hija este Pero cuidado si yo soy hijo suyo Mamá, usted nunca ha ido a la loma de Solimán No, yo nunca he ido No parecamos Sí, se le ve el cancañay aquí, vea Puede ser que sean Sí, de los paticas secas De los paticas secas Me parece Nosotros Somos de calidad A nosotros hay que atacarnos duro Para venirnos en el suelo Eso es El hombre que se le ve el cancañay, vea Vea Es bravo que le vea Sí, que se le ve el cancañay Es de calidad Es de calidad Es de calidad El hombre que no se le ve el cancañay Es israelí patagoida Se cae con cualquier cosa El hombre que usted le ve el cancañay Es peligroso Yo salí a mi mamá que se le ve el cancañay Sí Pero yo me parece que usted y yo no padecemos demasiado Yo veo que sí Hasta en el cancañay Sí, sí, sí Los dos Y de qué familia será Es de los solimanes No son solimanes Sí, no son solimanes Sí, no son solimanes Todos los solimanes Sí No hay un apellido que hay para allá La loma de Solimán Solimán, sí Ay Dios Santo Padre Digo la loma de Solimán Es una loma Es una loma ¿Eso queda a dónde? En la loma de Atillo Paima Atillo Paima Sí, pertenece a Montecristo A Montecristo Y de allá vienen ustedes De allá vengamos nosotros Cristiana hoy Qué felicidad Sí Para mí es una gran felicidad Mi hermano Cuando uno lo quiere No hay nada lejos O sea que Sí Es algo Yo nunca lo pensé amigo Que de la loma de Solimán Divan a venir a venir En ese motor Sí Ay Jesús Así es El dinero nada más No es la felicidad De ese cuento De nada Usted por 3.000 pesos No venía aquí Ni por 5 Ni por 5 Ni por 5 Vino de Bahía Y vine de Bahía A conocer A conocer A conocer Mi amiga A conocer A esta habilidad Pero dale un abrazo Cristiana Salúdese ¿Eh? Salúdalo Salúdela Sí, sí Es un placer Es un placer Gracias, gracias No me No lo abrace duro Al pichón Cristiana Adiós 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 Adiós